...vivo de EA Sports, gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Hernando Palomo con Mario Alberto Quimpes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver. Esto será intenso. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Jim Paul Boetius. Llega bien para sofocar el momento. Salai. ¡Ha picado esa pelota! ¡Lo ha querido Cucharier después de ver al arquero mal parado! ¡Qué desastre! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Absurda pérdida de pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Jim Paul Boetius. Jim Paul Boetius. Se les ha ido el balón. Se les fue el balón. Así no más. Jim Paul Boetius. Ahí va avanzando con la pelota. Fácil recuperación del balón. Un pase elegante con Clase. Pase bastante peligroso. No sirvió para nada. El centro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Gol! 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 Y ahí se viene. Tiene una chance. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. ¡Gol! 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 Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Gol! 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 Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. ¡Gol! ¡Gol! A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Gran corte defensivo Se dieron la bolcha Esta jugada podría terminar en gol Buena pelota Gol Otro gol más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Vámonos a la primera parte A descansar nomás